Con la presencia de las principales autoridades de la zona, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, además del propio jefe de la Quinta Zona de Carabineros, General Richard Quesada, se llevó a cabo la ceremonia de inicio del Plan Estrella de la institución de cara a la temporada estival 2012. En la cita fueron presentados todos los efectivos de carabineros que reforzarán el trabajo de la institución en la zona de cara a la temporada estival, lo que significa un aumento realmente grande respecto de la población debido a la gran cantidad de visitantes que llegan a pasar sus vacaciones a nuestra zona. En total, cerca de 90 nuevos efectivos que llegan a la zona en forma permanente, además de los medios logísticos y de transporte que también se suman, destacando además que cada fin de semana también se sumarán 90 efectivos más de la Escuela de Formación de Viña del Mar. Luego de finalizada la ceremonia, el jefe de la Quinta Zona de Carabineros, General Richard Quesada, destacó que tal como ya es habitual, carabineros ponen a disposición de la zona este refuerzo de efectivos en el marco del Plan Estrella de cara a la temporada de verano. Bueno, una vez más, Carabineros de Chile ha puesto a contar de hoy en práctica los planes que están programados para llevar a cabo en esta época del año. Por lo tanto, estamos esperanzados de que se van a cumplir, de que la gente acá del litoral, especialmente San Antonio y sus alrededores, va a contar con la seguridad que la ciudadanía requiere. Por su parte, el gobernador provincial de San Antonio, Mauricio Araneda, destacó el trabajo por parte de Carabineros en la puesta en marcha de este importante Plan Estratégico de Seguridad Preventiva que se pone a disposición a lo largo de la provincia. Agradecidos de que hoy día Carabineros haya puesto una votación muy importante. El año pasado fuimos muy exitosos y por lo tanto hoy día la tarea es poder replicar esa tarea que se realizó en el verano 2011. Este verano 2012 vamos a poder contar con una votación de similares características en número de funcionarios, tanto de Carabineros como de la PDI. En tanto, los sediles de la provincia destacaron muy positivamente la puesta en marcha de este Plan de Seguridad que representa el esfuerzo en el trabajo de seguridad preventiva y de combate a la delincuencia que se requiere justamente en la temporada de verano. El alcalde de San Antonio, Omar Vera, señaló que el trabajo por parte de Carabineros de cara a la temporada de verano es de gran relevancia, sobre todo tomando en cuenta la gran cantidad de personas que visitan la zona durante la temporada estival. Para nosotros es fundamental la seguridad porque de esa manera la actividad económica y turística se desarrolla en mejor forma, la gente está más tranquila, está más segura y de esa forma contribuimos todos al desarrollo. Un importante Plan de Seguridad preventiva que se inicia por parte de Carabineros en la provincia de San Antonio y que tiene como claro objetivo prevenir y combatir en forma efectiva la delincuencia que en varias ocasiones llega a la zona para empañar las vacaciones de la gran mayoría que solamente pretende divertirse y descansar durante este verano en el litoral central.